Sabe, vamos a darle que hace calor, yeah Se aplica el bronceador, ready pa' coger el sol El día está pa' playa, playa, hace mucho calor Navi solita sobre la arena, dice que se cansa en la cuarentena Pa'le agua que chole está que en quema De su mente saca' todos sus problemas Quiere vida buena, buena No quiere a nadie que la joda, que la cela Quiere mal y tóxica, pero está buena Lo que le gusta es vacilar, hijo de su sistema Quiere vida buena, buena No quiere a nadie que la joda, que la cela Quiere mal y tóxica, pero está buena Lo que le gusta es vacilar, hijo de su sistema pa, 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 le trago en su sistema, hoy nadie la para, quiere vida nueva, toma, toma, pa que vacilen en el bote, toma, to' el mundo al garri a los foques, me trae bujana con Red Bull, desde que esta soltera tiene bien duro el baúl, pa'l carajo los falsos amores, no le hablen bonito ni le regalen flores, yeah, si solo quiere vacilar y sentirse bien, me gusta ver cuando ella baila me tiza la piel, se muerden los labios dice que ella me conoce, bebiendo tequila, me la como to' la noche, quiere vida buena, buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la cela, se quiere mal y tóxica pero está buena, no quiere a nadie que la joda que la joda que la cela, se El día está pa' playa, playa, hace mucho calor La vi solita sobre la arena Dice que se cansa en la cuarentena Pal agua que el sol le está que quema De su mente saca todos sus problemas Quiere vida buena, buena No quiere a nadie que la joda, que la cela Se quiere mal y tóxica, pero está buena Lo que le gusta es vacilar al hijo de su sistema Quiere vida buena, buena No quiere a nadie que la joda, que la cela Se quiere mal y tóxica, pero está buena Lo que le gusta es vacilar al hijo de su sistema Yeah, N-I-C-K Nicky, 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 llame Georgie Miliano Saga White Black Ya tú sabes cómo va La industria, eh Dímelo, papi Yeah Nicky, Nicky Nicky Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ve? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba Baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tener Chau, chau. Chau, chau.